La última moda y el mejor amigo del yin. Soy Sebastián y hoy te traigo estoctónica Mixology Tips. ¿Qué es la bebida tónica? La bebida tónica es básicamente agua, azúcar y quinina. La quinina es un elemento que se extrae de la chincona, de un árbol tan importante que aparece inclusive en el escudo del perú. Y es la quinina lo que se extrae de su corteza lo que es tan sanado. Los jesuitas se dieron cuenta que los nativos utilizaban la quinina para aliviar la fiebre, dolores musculares y regular su ritmo cardíaco. Desde Europa se expandió hasta la India, donde los soldados británicos durante la colonización la consumían a diario. Era muy amarga y por ende la mezclaban con alcohol y azúcar. Al encontrarse con la pandemia en ese tiempo de la malaria, se dieron cuenta que la quinina también era efectiva. Y es por eso que la bebida tónica tiene un origen medicinal. Hoy encontramos una amplia oferta de marcas y tipos de bebidas tónicas. Están las tónicas regulares, las encontramos en muchos lados en formatos grandes y están compuestas principalmente de soda, quinina y mucha azúcar. Están las tónicas premium, que están hechas con menos cantidad de azúcar, más dedicación en sus botánicos y distintas variedades de sabores y tipos de tónicas. ¿Cómo saber si nuestra tónica tiene quinina? La quinina es fluorescente en la luz ultravioleta. Toda esta variedad de tónicas, desde la más dulce hasta la más amarga, están disponibles en Skol Licorería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!